ya estamos de vuelta acá con más warm up y bueno si hemos vuelto con sanchos con esta música maravillosa muy para la ocasión exacto sí y estamos ya terminando nos queda un poquitito un poquitito tenemos que presentar a las nuevas panelistas exacto a los que nos quedan nuevos panelistas tenemos arte y cultura arte y cultura a ruta gastronómica ruta gastronómica y vamos a presentar un nuevo programa que se viene de ganar 108 así que con qué partimos dime tú con arte y cultura siempre entonces un gran aplauso para carolina causen una fuerte aplauso para carolina hola buenas noches carolina cómo estás muchas gracias tú eres la encargada de arte y cultura cuéntanos cómo va a ser tu espacio y que nos vienes a contar bueno primero que nada muchas gracias por la invitación a este hermoso espacio también qué bueno partir un espacio de arte y cultura con música en vivo muchas gracias por la música chicos y eso la idea es que vayamos mostrando un poquito de lo que pasa en nuestro país a nivel artístico que es muy potente yo quería comenzar este espacio con una cita muy hermosa de gabriela mistral que dice lo que el alma hace por su cuerpo es lo que el arte hace por su pueblo y la verdad que el arte es un bálsamo para para nuestros corazones no lo tenemos a veces muy presente en nuestras vidas porque no sabemos lo que está pasando y también la urgencia de la rutina y de la vida diaria no nos permite darnos un espacio entonces la invitación acá es a mostrar todo lo que está pasando en nuestra ciudad y también en nuestro país a nivel artístico hace unos días como que quedamos todos impactados por la super manifestación de las tesis que fue una manifestación artística de un grupo feminista de valparaíso que se esparció por todo el mundo como una acción de arte súper potente súper bonita que tiene música que tiene danza y que realmente conectó nuestros corazones entonces el arte es algo que nos moviliza si nos emociona y que nos hace ver la realidad de una manera diferente es mágica es mágico y la verdad que creemos que el arte es algo para los artistas es para todo nuestro y es y es algo popular es algo que todos lo vivimos todos los días a todos nos encanta cantar a todos nos encanta bailar y también muchas veces no sabemos lo que nos gusta estar frente a una expresión artística de cualquier tipo ya sea desde el teatro municipal que hay grandes ballet y montajes maravillosos de ópera hasta todo lo que ocurre en las calles entonces la invitación acá es a ir mostrándole algunas cositas de lo que está pasando en nuestra ciudad a nivel artístico cuéntanos algún programa que esté pasando en nuestra ciudad ahora mismo algún panorama que esté pasando yo creo que algo súper interesante de vivenciar es ir al gam el gam es un centro cultural maravilloso que tiene expresiones artísticas de todo tipo y que también justo ahora está en una zona en la zona cero entonces podemos aprovechar el gam ha seguido abierto durante este tiempo tiene obras maravillosas de arte de música y también recorrer los alrededores y ver como la manifestación artística de este estallido es súper interesante de ver cómo se ha desplegado todo el arte popular en la calle y también otro panorama que hay increíble para el mes de enero desde hace muchos años ya es el festival de santiago mil santiago mil santiago mil la consigna de este año es el poder de actuar va a ser del 3 al 26 de enero pueden ver toda la cartelera que es muy amplia en santiago mil punto cl van a ver obras internacionales de méxico de haití de lisboa también de líbano de alemania va a venir una compañía de cuba súper interesante la compañía acosta y danza que fue fundada por el bailarín cubano carlos acosta figura del ballet en todo el mundo y que es una compañía con bailarines cubanos que fusiona el clásico la danza clásica con la danza contemporánea y el afro cubano que es súper interesante de ver con un despliegue artístico maravilloso y bueno la invitación también a revisar la cartelera de santiago mil porque si bien el festival es en enero ahora es un muy buen momento para ver la programación armar tu calendario armar tu calendario porque es un es un es un movimiento grande y ya no sólo de teatro sino también de música de danza y de el arte en todas sus expresiones así es bueno acá en warm up vamos a tener arte y cultura a cargo de una experta maravilloso carola entonces tenemos que dar las gracias te esperamos la próxima semana con todos esos datos de arte y cultura estamos súper contentos de tenerte acá y y